Hola, mi nombre es Diana Yala, pertenezco a la compañía de Silor Colombia. Hoy quiero ofrecerles una invitación muy especial para que podamos apoyar el uso de fotocromáticos con todos nuestros pacientes. La idea es que ellos puedan conocer los principales beneficios de usar esta protección. ¿Cuáles son sus principales beneficios? Evitar el deslumbramiento, evitar el cansancio que produce el estar enfrentados a los cambios de luminosidad. Por eso los invito a que utilicen y promuevan mucho más este producto, sé que los va a beneficiar mucho. Gracias.